En ese sentido entonces hablábamos del equilibrio, como tienes bien posicionado tus redes sociales, tienes bien haciendo tus clases en la universidad, las teleseries, el teatro también. ¿Eso es el equilibrio? Sí, yo creo que ahí está mi equilibrio. Mi equilibrio siempre ha sido, y cuando empecé era el teatro, la televisión, luego fueron las clases. Claro, yo creo que durante mucho tiempo yo me dediqué mucho, mucho a la docencia. Y ese dedicarme mucho a la docencia también tuvo muchos factores muy positivos. O sea, me trajo un montón de beneficios y dejé un poco de lado la televisión. Y luego ya en el 2017, 2018, decidí tomar como más rienda mi trabajo actoral en televisión, en teatro, más allá que la docencia. Entonces hice como un balance ahí, durante el año 2000 hasta el 2017 era como docencia acá, televisión y teatro acá. Y luego hice como todo un cambio en eso. ¿Y ahora dónde está la tele? Y ahora está como... ¿Que nos dejaste con el gráfico con la mina? Sí, estamos como... No, yo creo que ahora estamos como acá. Ah, ya está como ya. Estamos acá. Estamos en este minuto hoy día, estamos como por acá. Y claro, a mí la docencia me hizo viajar, me hizo experimentar, me hizo trabajar con gente de otra raza, de otras visiones de mundo. Entonces eso para mí ha sido súper gratificante. Muchísimo más que otras cosas que uno pudiera pensar. Que es lo banal que se ve en la tele también de repente, lo más llamativo, lo que más... Claro, lo llamativo, la gente ve o a uno lo relaciona con la televisión, pero yo he hecho muchas otras cosas que la gente muchas veces en televisión no le interesa. Pero creo que yo me he desarrollado en otras facetas que mucha de la gente no conoce. Por ejemplo, ¿eres director teatral? Yo soy director de teatro, yo soy docente, además hago especies de asesorías, coach a empresarios, a gente del mundo laboral, a empresas. Hago coach también, a ministros, a periodistas, a un montón de cosas. ¿Has hecho actual? He hecho, pero no puedo nombrar, pero sí he estado con gente de... ¿Pero no actual o...? No actual, no actual, no de este gobierno, de este específico. Estuve a punto, pero no pudimos porque no pudimos concretar algunas cosas de horario, pero yo estoy abierto a todos. ¿Y estás haciendo de todo también? Estoy haciendo de todo, sí, yo trato de... yo soy como un poto loco, ¿no? Voy por aquí, por allá, si me piden esto, ya voy, si me interesa, va mi experiencia, voy para allá... Gracias. 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 Gracias.